El 2 de mayo se realizará el primer convivio en el país con dos organizaciones quienes atienden a las personas en calle, quienes se trasladarán a Playa Hermosa en el Cantón de Osa. Se trata de la Red para Disminuir el Sufrimiento Humano en el Cantón de Pérez Celedón y una organización de Paraíso de Cartago. El objetivo de la actividad es que las personas quienes viven en calle compartan y aprendan. Redis va a ser una actividad, un convivio. Nosotros a nivel nacional hay varias ONGs, como nosotros, que trabajan con personas en situación de calle. Dentro de esas está un grupo de Paraíso de Cartago. Vamos a hacer un convivio con una determinada cantidad de personas de allá de Cartago, personas en situación de calle y las de nosotros. Como no tenemos un local bonito para hacer una actividad de esos, decidimos hacerlo en la playa. Donde vamos a ir los usuarios y el personal que trabaja con ellos, voluntarios y las juntas directivas. Los vamos a llevar en una buseta. La gente de Cartago de Paraíso viene también en un bus con ellos. Es una experiencia bonita y yo creo que primera en compartir con esta gente en situación de calle. Este convivio es apoyado por la área de Acción Social y Administración de Instituciones del Instituto Mixto de Ayuda Social. La primera vez a nivel nacional que se va a desarrollar y cogimos como sitio el Cantón de Pérez Celedón. Gracias a Dios, digamos, por esa iniciativa en donde hay dos ONGs, que particularmente una de ellas da carpa únicamente, que sería la de Paraíso, que es Apesicapa, y otra, digamos, que es Redish, que da carpa también y da también el centro de escucha. Es algo interesante porque son dos cantones totalmente diferentes y entonces ese contraste y esta situación va a ser algo, un intercambio y ese convivio, ¿verdad?, y ese primer encuentro va a ser algo para mí fenomenal y exitoso. Entonces en este momento deseamos que todo el mundo le dé esa oportunidad porque ellos son seres humanos y eso es lo que la sociedad no ha entendido, que son seres humanos y que requieren una oportunidad. En el caso de Pérez Celedón se llevarán a unas 15 personas en situación de calle, que serán premiadas por su buen comportamiento y por seguir dentro del programa. Además viajarán unas 10 personas que se encargarán de cuidarlos y serán responsables del grupo. Eso es premio porque dentro de todo el proceso que hay ahí en Casa Escucha, ellos saben cómo el comportamiento, entonces es parte del estímulo que se les da a ellos en un paseo de esto. Igualmente es con la gente de Paraíso, de Cartago, vamos a compartir los gastos en alimentación también. La gente de Cartago trae algunas cosas para compartir lo que es el almuerzo, los refrigerios, vamos a tener diferentes actividades, vamos a hacer competencias de voleibol de playa, fútbol, juegos de mesa. La idea es que vamos a instalar una pequeña carpa allá donde vamos a tener las actividades. Y hoy precisamente andábamos allá hablando con los muchachos estos de salvavidas para que nos den una orientación, una charla y cómo deben de comportarse ellos. Con este tipo de actividades esperan motivar más a las personas y que dejen las calles. ¡Gracias!